Sí, bueno, buena tarde para todos. Sabíamos que era un juego muy difícil, pero no vinimos aquí a tentar ser protagonistas. En el comienzo, el Atlético Mineiro presionó y encontró algunas chances de gol. Após recibir el gol, yo creo que no tuvimos el control del juego. Pero tuvimos situaciones muy claras para marcar el empate. Fueron cuatro situaciones que estuvimos perto. A lo que controlamos el juego, mandamos por momentos. Y no conseguir el gol del empate, lógicamente que contra un time tan fuerte como Atlético Mineiro, vos tenés que aproveitar las chances de gol. Bueno, no oficimos, no estuvimos bien en la finalización. Y después en una bola parada recibimos el segundo gol, que ahí ya ficaba muy difícil para virar el juego. Más allá de que la propuesta del time fue boa, pues vinimos a jugar, a intentar ganar, y más no conseguimos. Bueno, no, no. No, acontece, acontece. Son cosas de juego. A veces vos se ayuda, llega una vez al gol y marca. Acontece. Lo importante es que nos generamos situaciones que tuvimos chances de gol. Porque el time fue para frente, fue a presionar, intentó jugar, controló, como vos se habla, pero son cosas que suceden. Tenemos que mejorar para aprovechar las chances, especialmente en los juegos fuera de casa, donde tienes que aprovechar las situaciones que tienes, pero, lamentablemente, hoy no sucedió. Aguirre, buena noche. Buenas noches. Eu queria que você falasse também, as questões ofensivas são notórias, que no primeiro tempo, se faz um gol ali, você talvez pudesse mudar um pouco do ambiente do jogo. Sim. Mas, defensivamente, o Santos teve dois gols sofridos e dois gols também sofridos, mas que foram anulados. Então, o Santos tomou quatro gols, claro, e os dois gols anulados foram bem anulados. Mas, há uma preocupação com esse acerto do sistema defensivo de um Santos que não consegue passar jogos sem sofrer gols? Nós trabalhamos todos, somos uma equipe e trabalhamos em defensa, trabalhamos no ataque, nós recebimos dois gols. Também enfrentamos a um time de muita qualidade, com muitos jogadores de jerarquia, e eles aproveitaram as situações, mas eu acho que a defensa também está melhorando, está mostrando coisas boas e nós temos que continuar acreditando. Temos uma semana longa de trabalho agora, vamos voltar aqui para Minas próxima semana, um jogo muito importante, nós temos que confiar, porque o time, para mim, está melhorando, está melhorando ofensivamente, está melhorando defensivamente, está melhorando... Hoje fomos um melhor time que jogos anteriores. Então, temos que continuar o trabalho e, bueno, ir por a vitória próximo fim de semana. Muito obrigado. 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 Sim, vou responder primeiro a segunda pergunta. Ah, jogo passado, Joaquim, recebeu o cartão amarelo e... que foi quem chegou de lateral. Entonces, ahí yo vine, entró Joao Lucas como lateral. Fue una decisión normal que muestra que nos precisamos de todos los jugadores. No porque un jugador un día no esté relacionado, eso no significa que no pueda jugar el próximo jogo. Cosa que aconteció hoy y para mí Joao Lucas es un buen jogo. Después, en un intervalo de jogo, falamos que teníamos que continuar igual. Que estábamos bien, que estábamos controlando, que no teníamos que aproveitar las chances de goles, que eso iba a acontecer. También Atlético Mineiro, a Joao que mejoró, salió a presionar y fue un jogo más disputado y no pudimos tener el predominio de jogo que tuvimos en la primera parte. Y para mí el segundo gol de él, de bola parada, prácticamente mató el juego porque estaba difícil para virar 2 a 0 aquí contra Mineiro, que estaba bien, estaba muy motivado con todas sus torcidas y son cosas que acontecieron. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Me gustaría hablar un poco sobre esa arena, ¿no? El primer jugo, se dice, de un Atlético, viendo el Atlético construir esas luchas, ¿cuáles son las impresiones de la arena? No, eso es... Me guste mucho del estadio, creo que es una cosa muy buena para el fútbol brasileño, tener esta calidad, esta calidad de infraestructura, de estadios, y yo vi que la torcida estaba muy feliz. Nuestra intención, obviamente, era venir para ganar el juego, pero tenemos que reconocer que fue una fiesta para ellos, que fue un buen juego y, bueno, la verdad que el estadio está muy, muy bonito. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Como falei, para mí el time está mejorando. Para mí está mejorando, son solamente dos semanas de trabajo, los 10 días que estamos trabajando, pero para mí el time está mejorando. La victoria con un gremio fue muy importante, creo que estamos con más confianza, con más protagonismo, y tenemos que continuar, no vamos a ganar y vamos a perder, pero tenemos que jugar como por momentos jugamos hoy y acreditar que las cosas van a dar cierta porque estamos todos juntos y comprometidos para que eso acontezca.